Y en la visita al restaurante de este viernes vamos a estrenar comida buffet aquí en Hotel San Sebastián, pero va a cambiar un poco la dinámica, en esta ocasión no voy a cocinar, me voy a dejar consentir por los expertos y usted acompáñeme para que vea la barra extensa de ensaladas, de platos fuertes, de sopa y me voy a parar de una vez para ir por mi ensalada para que sea el primer tiempo de esta deliciosa comida que voy a tener hoy aquí en el buffet de Hotel San Sebastián. Mire nomás, a quien no le gusta que lo consientan y con una barra de ensaladas tan fresca, tan saludable que tiene una gran variedad de lechugas sobre las cuales usted puede poner trocitos de jamón, puede poner por ahí aceitunas, tomate, quesos, espolvorearle un poco de parmesano, agregarle también unas tiritas, unas pechugas de pollo en salsa búfalo, en barbecue pimienta con limón, puede agregar una gran variedad de aderezos, este, vinagretas, también todo lo que usted necesita para una ensalada, pepino fresco, unos tomates cherry, ve usted aquí la muestra, tuve que tomar dos platos, no me alcanzó uno solo para la ensalada, así que va a ser un gran manjar, esto todavía falta el plato fuerte. No sabía cuál elegir, pero esta sopa de coditos llamó la atención y me recordó a mi mamá, entonces elegí la sopa de coditos, pero también algo de cocido, con bastante carnita y un poco de crema de zanahoria. Es una gran variedad de sopas, usted le pone ahí sus tiritas de maíz, sus crotones o los acompaña con un pan como el que vamos a ver ahorita a continuación. Y ya que haya pasado por las ensaladas, las sopas, los caldos, las cremas y por algunas guarniciones y platos fuertes, es momento de venir aquí a la plancha, esta barra donde hay pues algo de pollo, de carne, pero que Jorge mejor nos diga, a ver Jorge, ¿qué es lo que nos puedes ofrecer en esta mediodía? Aquí tenemos bistec de res, chuchillito, cebollita, asada y lo que es pollo adobado, aquí tenemos variedad de piezas de pollo. Aunque usted no lo crea, voy a tratar de hacer un espacio para saborear cada uno de los diferentes platillos que ofrecen en la comida buffet de Hotel San Sebastián, pero antes déjeme comentarle que además de la cena italiana de los jueves, Hotel San Sebastián ofrece una cena oriental todos los miércoles, recuerde. Viene los miércoles a cenar de manera oriental y luego se pasa el jueves a la cena italiana. Y si usted quiere probar alguna de las deliciosas cenas buffet que ofrece Hotel San Sebastián, marque en este momento, marque en este momento, el teléfono aparece en pantalla, ahí le van a atender y le van a regalar 10 pases dobles, es decir, 10 cenas dobles para que usted y un acompañante vengan a disfrutar de la comodidad que se vive en este buffet recién remodelado. Voy a poner, a como usted vaya marcando el teléfono que aparece en pantalla y llévese una de las 10 cenas dobles que ofrece Hotel San Sebastián. Aprovecho.